Bienvenidos al curso de Negocios Digitales y Ecosistemas de Emprendimiento e Innovación en Perú y Latinoamérica. Mi nombre es Luis José Llobe y seré su docente en el curso. En esta primera semana hablaremos de los negocios digitales, sus características y algunas tendencias globales. ¿Qué es el negocio digital? En la década de los noventas, con la alta penetración telefónica y los nuevos dispositivos móviles, sumado a un auge económico mundial, las empresas telecomunicaciones y de banca comenzaron a posicionarse. Pero aquí comenzaría un punto de quiebre, pues ya la era tecnológica entraba a su segunda década de madurez y modelos de negocios enfocados en la industria del software comenzaban a marcar una diferencia sobre el liderazgo en sus industrias. Hoy la foto es distinta. Cinco de las empresas con mayor valor están ligadas a la tecnología, cuatro de ellas en el mundo de los servicios. Apple, Amazon, Microsoft y Google. Todos los demás comprendieron que la tecnología y digitalización forman parte de su estrategia y se suman en una carrera de largo tramo para llegar a un 2025 con cambios que puedan modificar consumos y liderar su industria. Vamos a ver un video donde nos explican cómo la era digital ha impactado en el consumidor bajo una breve reseña histórica de lo que hemos pasado y vivido en los últimos 40 años. La pregunta de fondo es entender, ¿qué factores condicionaron este cambio? Este fenómeno de micro segmentación o grupos de interés muy enfocados es una oportunidad para las nuevas organizaciones o aquellas corporaciones flexibles y ágiles para el cambio. Hablemos del caso Airbnb. La empresa fue fundada en 2008 por dos diseñadores industriales con la idea de alquilar tu habitación de invitados que posteriormente se convertiría en un negocio con unos ingresos anuales de 2.600 millones de dólares. El modelo de negocio de Airbnb es el agregador como Uber. Funciona con la ayuda de una plataforma online que conecta cada componente del modelo. Los mayores activos de Airbnb son los individuos y los anfitriones, que son los componentes clave en el proceso. A diferencia de los grandes hoteles, Airbnb tiene un coste mínimo y no necesita un gran capital. Su modelo de monetización consiste en la tarifa que se cobre a los anfitriones y a los viajeros. Esto sin duda remeció la industria hotelera convencional que en un afán de reinventarse apelan al incremento de la experiencia para alejarse solo de un servicio de hospedaje. Ahora miremos un caso local. Les presento a Tazatop, la cual es una startup fundada en el Perú. Tazatop nace con el propósito de conectar a personas naturales con instituciones afiliadas a su servicio para ofrecer mejores tasas y condiciones para los ahorros e inversiones. Si lo vemos de una forma pragmática, antes no existía un sistema que te permitiera conocer cuál era la mejor alternativa para tus ahorros e inversiones. El proceso de búsqueda y la experiencia del cliente era mucho más compleja. Tazatop se convirtió en la primera plataforma para subastar tasas de interés para depósitos a plazo fijo, asegurando una experiencia superior tanto para los ahorristas como para las entidades financieras. Con lo visto hasta este punto, podemos entender que el enfoque de digitalización viene acompañado del contexto que vivimos bajo las cinco variables descritas como factores que condicionaron el cambio. De aquí nace el concepto de transformación digital, el cual se basa en replantear la experiencia del cliente y los modelos de negocio para buscar nuevas maneras de generar ingresos de manera sostenible y mucho más eficientes. Lo curioso es que esta curva viene incrementándose de forma constante desde el boom de la eficiencia tecnológica que data del 2000 a la fecha. Pero con la crisis sanitaria, este cambio se ha acelerado. ¿Cómo ha impactado la transformación digital a los negocios en el mundo? Pues básicamente el 90% de las empresas, por necesidad o por actividad, ha asignado presupuestos hacia dicha transformación por coyuntura y o sostenibilidad futura. Cabe pensar que en esta avalancha de innovación y propuesta de valor que inundan el mercado, existen algunos patrones de diferenciación por lo cual el cliente preferiría un producto A o B. En ello encontramos estas cinco variables. ¿Cómo nos ha ido en Perú con la transformación digital? Pues conscientes de nuestra realidad y limitaciones, se podría decir que aún estamos en una etapa de maduración. Ahora hablaremos de las clasificaciones de los modelos de negocio digitales. Para ello, vamos a ver este video, el cual nos da una introducción a la idea central que pretendo exponer. Un modelo de negocio se describe como el conjunto de variables que definen la estrategia y sostenibilidad de la compañía para dominar o tener una posición definitiva en el mercado. Voy a citar algunos patrones de éxito sobre modelos de negocio que modificaron sus industrias. Seguramente esta matriz se les hace conocida. Es la matriz ANSOF, la cual de una manera ágil da lectura a los posibles escenarios estratégicos que puede desarrollar una compañía ante la situación de interpretar el estado de dos variables, mercado y productos. Veamos el caso de Amazon. Hablemos ahora de los principales modelos de negocio y cómo estos han logrado modificar conductas sociales y sobre todo situaciones de liderazgo en el mercado. El primero es la publicidad. Volvamos al caso de Amazon y el mencionarlo es obvio porque esta empresa volvió a su fundador en el hombre más rico del mundo en el 2019. Amazon desarrolla el modelo de negocio denominado Marketplace, vale decir, un espacio que une compradores y vendedores para que desarrollen sus transacciones y el espacio monetiza sobre un porcentaje de cada venta. Seguramente han escuchado el concepto de economía colaborativa. Se trata de un modelo de negocio participativo donde se busca optimizar la capacidad ociosa de recursos subutilizados. Finalmente tenemos el conocido modelo de suscripción. No es una novedad pues la suscripción ya la veníamos ejecutando desde mucho tiempo atrás. Por ejemplo, con la afiliación a la compra de diarios o servicios de membresía. Sin embargo, lo que antes creíamos pertenecía a ciertos espacios o categorías de negocio se convirtió en un modelo muy versátil que se ajusta a muchas industrias. Llegamos a nuestro tema de cierre. ¿Qué tendencias globales hay en los modelos de negocio? Después de estudiar los modelos de negocio que ciertamente son tendencia en la creación de startups en la actualidad, es necesario hablar del concepto que desde 2020 acosa a las industrias y es la nueva normalidad. Tras la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, los hábitos de consumo y compra se vieron obligados a cambiar. Esto obviamente colaboró drásticamente con la era digital, puesto que era la única forma posible de seguir comercializando. Comparto con ustedes un video sobre las tendencias en los negocios digitales en el 2021. Básicamente, el enfoque del impacto del COVID-19. Para cerrar esta primera semana del curso, quiero dejarlos con un pensamiento crítico para que puedan comprender el escenario al cual nos enfrentamos. La digitalización en la vida del consumidor. Si recordamos lo que hablamos antes, el consumidor como centro de la transformación, ¿qué es lo que nos indica su comportamiento? Lo primero, bajo la retórica idea de la comunicación a través de las redes sociales, es importante entender. ¿Para qué sirven las redes sociales? Lo primero es entender que es un medio de socialización. Sin embargo, hoy las personas lo utilizan también como un medio de entretenimiento y compras. Aquí existe un cambio de conducta. Un enfoque que deben comprender los empresarios para no actuar como máquinas, pensando que el consumidor es un ser estático, al cual le lanzas contenido por redes y de pronto tus ventas comienzan a crecer. Esto no sucede así. Entender al consumidor significa entender su participación social a través de este canal. Luego podemos encontrar la forma de llegar a ellos. Lo siguiente es entender que el e-commerce iludió el COVID. Entendemos que se convirtió en el canal alternativo para satisfacer las necesidades de los consumidores. Por lo tanto, si el consumidor ya perdió el miedo a enfrentarse a ese nuevo canal, ahora tenemos a alguien que empieza a confiar y descubrir los beneficios de esta tecnología. El e-learning definitivamente fue ayudado por el COVID. Destruir ese paradigma de la educación a distancia era aún difícil, pero ¿qué sucede cuando todos de pronto comenzamos a estudiar a distancia? Ya no puedes decir que es mejor o peor. Simplemente que es lo que hay, colocándonos a todos en el mismo escenario y por lo tanto, resaltando su valor y aceptación por el mercado. ¿Reemplazará a la educación presencial? Posiblemente no en el corto plazo. Aún se valora el contacto con el docente. Sin embargo, conforme la tecnología se desarrolle, es probable que la educación a distancia brinde inclusive una mejor experiencia. Finalmente, el teletrabajo. Es otro mito más que se destruyó gracias al COVID. Se pensaba que se iba a trabajar menos, habría menos productividad, más relajo. Aparentemente no ha sido así, o por lo menos las empresas no han encontrado indicadores que les permitan medir estos ratios porque sus ventas siguen adelante. Claro, para aquellas industrias que no se vieron drásticamente afectadas. Incluso, aparente ser que el teletrabajo ha sido mucho más estresante que ir a la oficina. Por algo, no se han construido regulaciones laborales al respecto y ha activado prácticas de mindfulness, pausas activas, relajación, entre otros. Lo real, la evidencia tangible de esto, es que el mundo cambió. 59% de la humanidad son usuarios de Internet. 67% tienen acceso a un teléfono móvil. 49% son usuarios de redes sociales. El mundo cada vez está más interconectado. Una gran oportunidad para los visionarios de negocio y una gran amenaza para aquellos que se mantengan en su zona de confort. Les dejo esta reflexión. ¿Consideras que la transformación digital ha cambiado la forma como trabajamos? ¿Tu empresa se encuentra adaptada a este cambio? ¿Crees que estás a tiempo de lograrlo? Finalicemos con algunas conclusiones sobre lo visto. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima semana.